El proceso de selección de Concentrix consta de varias etapas. A continuación, te proporcionaré una descripción general del proceso en español. Solicitud en línea. El primer paso para postularse en Concentrix es completar una solicitud en línea a través de su sitio web o plataforma de reclutamiento. Deberás proporcionar información personal, antecedentes educativos y experiencia laboral relevante. Evaluación de currículum vitae. Después de enviar tu solicitud, el equipo de reclutamiento revisará tu currículum vitae para evaluar tu idoneidad para el puesto. Buscarán habilidades y experiencias relevantes que se alineen con los requisitos del trabajo. Prueba o evaluación en línea. Si tu currículum vitae cumple con los criterios requeridos, es posible que debas completar una prueba o evaluación en línea. Estas pruebas pueden incluir preguntas de habilidades técnicas, competencias lingüísticas, resolución de problemas, entre otras áreas relevantes para el puesto. Entrevista telefónica o en línea. Si pasas la prueba en línea, es probable que te programen una entrevista telefónica o en línea con un reclutador de Concentrix. Durante la entrevista, se te harán preguntas sobre tu experiencia laboral previa, tus habilidades y tu capacidad para lidiar con situaciones específicas. Entrevista personal. Dependiendo del puesto al que apliques, es posible que te inviten a una entrevista en persona. Durante esta etapa, es probable que te encuentres con un panel de entrevistadores o que realices una entrevista individual con un gerente o supervisor. Se te evaluará en función de tus habilidades, conocimientos técnicos y competencias relevantes para el trabajo. Prueba de habilidades técnicas. Para ciertos puestos, es posible que te pidan que realices una prueba práctica para demostrar tus habilidades técnicas. Esto puede incluir ejercicios de resolución de problemas, simulaciones de atención al cliente u otras tareas relacionadas con el puesto. Verificación de antecedentes y referencias. Antes de ofrecerte un puesto, Concentrix realizará una verificación de antecedentes y contactará a las referencias proporcionadas en tu solicitud. Esto se hace para garantizar la veracidad de tu información y tu idoneidad para el trabajo. Recuerda que el proceso de selección puede variar según el puesto al que apliques y la ubicación geográfica. Es posible que Concentrix realice ajustes o añade etapas adicionales según sus necesidades específicas.